Nico, ¿cómo vas? Sí, qué bueno. ¿Cómo va la mañana? ¿Vos? Pasa que acá ya son las 2 de la tarde. ¡Uepa! Ah, es que... Ah, ok, ok. Pensé que estabas en Argentina. No, no. Ya estoy en... Todavía estoy en Madrid. Voy a... Voy para allá ahora la semana que viene. Bueno, pues... Nico, bueno... Me presento. Mi nombre es Kevin Pelaves. Tengo un canal en YouTube llamado CineXPR. Que justamente creé gracias a vos. Y a todo lo que has enseñado. No solo en Septim. Sino también en Septim Directo. Así que nada. De primeras quería aprovechar para agradecerte. Porque para muchos sos un referente que empieza exponiendo su trabajo en Internet. Y hoy estamos aquí para charlar sobre tu primera serie con Star Plus. ¡Qué locura! ¡Epectacular! ¡Qué bueno! ¡Qué buena introducción! ¿Estamos en vivo? Pregunto. No, no. Estamos en vivo. Estamos grabando. Esto después se editará y cosas. Bueno, ok. Bueno, en principio te agradezco mucho por el tiempo, loco. Sí. La semana que viene vamos a estar anunciando el tráiler de la nueva serie de Hay Algo en el Bosque. Ahí en la Comic Con. Y bueno, vos sabés que nosotros tenemos una empresa de marketing cinematográfico de lo más mercenaria del planeta. Y dije, bueno, hay que empezar a activar las células, viste. Y me alegro de que ya tengamos algunos que se hayan activado bien ahí. Sí, para quienes no sepan de qué estamos hablando, Nicolás Samuel Ortiz es el co-director y co-guionista de una serie con mucho hype que se estrenará en febrero de 2024 en Star Plus. Su nombre es Hay Algo en el Bosque. Y la sinopsis es la siguiente. Un grupo extraño se encuentra en unas cabañas aisladas donde descubren que los extraterrestres, los criminales y los monstruos son solo algunos de los peligros que acechan en el bosque. Cada personaje se deberá enfrentar a sus propias pesadillas mientras luchan por sobrevivir y descubrir el misterio detrás de una joya robada y un peligroso libro de hechizos. Nico, tus géneros favoritos son el terror, la comedia y el policial. Y aquí, en lo poco que hemos podido ver, la serie combina los tres. Me saqué todas las ganas. Me saqué todas las ganas. ¿Qué tan difícil o fácil fue ya desde el guión junto a estos tres géneros? A ver, en realidad la serie es una horror comedy, se llama el subgénero ese. Es una comedia con elementos del cine de terror. Para la audiencia que no esté familiarizada con ese subgénero, les puedo dar, por ejemplo, Beetlejuice, la de Tim Burton, es un horror comedy. Es una comedia en principio, pero que tiene elementos de cine de terror. O sea, son películas que no te asustás, pero que tienen elementos del cine de terror. El extraño mundo de Jack, por ejemplo, es otra. Little Shop of Horrors es otra. Rocky Horror Picture Show es otra. O sea, son películas que en principio son de comedia, pero que utilizan elementos del cine de terror. La mayoría de las veces parodiándolo, ¿viste? Entonces, es un género que a mí me fascina. Y que aparte te permite joder con dos cosas. Porque con el cine de terror, que a mí me encanta, pero también te puedes reír un poco. Y justamente aquí en esa parte me gustaría que te extiendas lo más que quieras. Y es que yo soy de los que piensan que la comedia es de los géneros más difíciles de hacer. Porque pues al fin y al cabo el terror, el drama, la tragedia, siguen casi siempre los mismos patrones. Mientras que la comedia varía mucho. Varía mucho de país, varía mucho de edad, de persona, de época. O sea, ¿qué piensas de esto? Y sobre todo, ¿cómo fue trabajar con la comedia en esta serie? Además, que es tu primera vez dirigiendo comedia, ¿no? Lo es, definitivamente lo es. Es el género más difícil. Y justamente es algo que veníamos hablando durante el desarrollo de la serie. Cuando recién empezamos. Que claro, a cada uno le gustan distintos tipos de comedia. Hay gente que le gusta la comedia más absurda. Hay gente que le gusta la comedia más light, por decirlo de alguna manera. De decirlo de alguna manera. Hay gente que le gusta la comedia más turbia, ¿viste? O sea, hay de todo, ¿viste? Hay gente que le gusta Braindead, de Peter Jackson. Y hay gente que le gusta los chistes de las pelis de Marvel, ¿viste? Entonces el humor tiene un espectro enorme de cosas que nos hacen reír. Y de cosas que nos dan vergüenza ajena a veces, ¿viste? Y uno de los desafíos más grandes fue, bueno, ¿desde dónde vamos a encarar la comedia en esta serie? Y en principio, tanto Gastón, que es el co-creador de la serie, como yo, estábamos... A él le gusta más el tipo de comedia más bien absurda. Y a mí me gusta más el tipo de comedia más clásica, ¿viste? Y entonces como que, bueno, estuvimos tratando de ver cómo fusionábamos las dos ideas. Y justamente esa búsqueda de fusión de ideas nos llevó un poco a explorar también otro tipo de comedias, ¿viste? Algunas cosas que, ¿viste? Hay gente que hay géneros que, sobre todo dentro del cine de terror, por ejemplo, existe el gore, ¿no? No sé si lo conocía, que es como el gore-fest, ¿viste? Donde todo sangre, donde tanta sangre hay que ya es gracioso, ¿viste? Estaba Dashiell, ¿cómo era que se llamaba el tipo este? El que hacía la peli esta, Freakfest, o no me acuerdo, o Gorefest, una cosa así. Bueno, nada, un director que básicamente sus películas eran tipo, que salga toda la sangre que pueda, y la gente se cagaba de risa, ¿viste? Y capaz que no es el humor con el que yo más conecto, pero digo, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa si nos metemos por acá. Y en ese sentido, yo creo que la productora Gloria Mundi Producciones, que es la verdadera, los verdaderos audaces en esta odisea, Pablo Bossi, que es para mí uno de los mejores productores que existen en la tierra, y las productoras ejecutivas, Marion Richardson y Daniela Giraud, la verdad que se la recontrajugaron en decir, bueno, dale, dale, vamos a apostar, vamos a ir, vamos a tirarnos al agua. Y yo creo que, si bien, obviamente, el humor es distinto para todos, y hay cosas que nos van a gustar más y cosas que capaz nos van a gustar menos, yo creo que una de las grandes cosas positivas que tiene esta serie es que hay un poco de todo. O sea, el humor se explora y no tenemos miedo en explorarlo. Hay cosas que hasta yo digo, che, ¿cómo no dejaron hacer esto? Pero en ese sentido yo creo que, incluso si alguien no conecta con ese humor de alguno de los capítulos, creo que se va a apreciar el haber tomado esos riesgos, ¿viste? Sí, y eso también es lo bueno del formato de las series, que como se dividen, esta serie tiene ocho capítulos, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo bueno del formato de las series, ¿no? Como se dividen por capítulos, hay oportunidad para aprovechar distintos enfoques en cada capítulo. ¿Hacen esto en Allá con el Bosque? Sí, a ver, si bien hay una línea argumental principal que une todo, que es la historia alrededor de estas cabañas, de la que tampoco quiero hablar demasiado, porque tampoco le quiero contar toda la trama, pero bueno, digo, todo transcurre en el mismo lugar, y qué sé yo, cada capítulo también explora distintos universos, porque son, como dice la sinopsis ahí, son distintos inquilinos que van llegando, cada uno con sus propias preocupaciones y con su propia historia de fondo, y sí, justamente el hecho de trabajar con distintos personajes nos permitió también explorar las distintas facetas, ¿viste? Juro, pues qué bien. Entendemos que hasta febrero del año que viene, hasta que nos estrene la serie, nos has autorizado para revelar mucha información, pero hagamos una dinámica para poder hacernos una idea de lo que veremos en Allá con el Bosque. Por ejemplo, yo empiezo. Si la película El Acto en Cuestión tuviera un hijo con la película Ocho y Medio de Fellini, el hijo sería sin ello que Nueva York de Charlie Kaufman, ¿sí? En este orden de ideas. A ver, a ver, para, 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 le estás pidiendo mucho, si ya me vas a citar esos ejemplos, digo... No, 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 no. No quería chill para comer una pizza, digo, no estábamos... Yo, por lo menos yo, no tenía en mi mente emular a Federico Fellini, ¿eh? No, 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 tú me metiste aquí... No, no, te la estoy devolviendo. Tú me metiste aquí unas cosas de humor... Y cosas que yo entendía Yo se lo hacía Sí, sí, sí Entonces se lo estoy volviendo Entonces mira Si entendías más o menos El concepto Entonces En este orden de ideas ¿Qué series o películas Serían los padres De ahí algo en el bosque? ¿Cuál sería su padre Y cuál sería su madre? Más o menos Es que hay un montón Es que Yo ya creo que Viendo las imágenes Te das cuenta De que hay cierto Cierta Como Diferenciación grande Entre cada cosa Viste Tienes estos personajes Que parecen medio Unos cazafantasmas Que están ahí Después tenés una especie De fen fatal Sosteniendo una piedra O sea Creemos que hay Muchas cosas O sea Hay muchos padres Quizás sea un hijo No reconocido De varias madres Viste Entonces Como Hay muchísimo Yo personalmente Creo que también No Por lo menos Desde donde traté De encararlo yo Y desde donde traté De De llevar un poco La narrativa principal No es tanto de ver A qué estamos homenajeando Sino de bueno Está bien Conocemos todas estas cosas Y tratar de buscarle Algo nuevo Y también algo Actual Viste En algún punto Tanto A los guionistas Viste A Javi Y a Gastón Como a Gastón Que también dirigió Episodios De la serie Y A mí nos gusta mucho El cine de terror Y Y es un poco Lo que Lo que fuimos Viendo Desde chicos Y también un poco Lo que vamos viendo Ahora Es que cada capítulo Tiene mucho Mucho De distintas cosas Entonces Que se yo El capítulo 1 Sin ser demasiado O sea Sin ser demasiado explícito Pero el capítulo 1 Capaz que Es un capítulo Más bien Parecido a un policial Y el capítulo 2 Ya es Otra cosa Completamente distinta Entonces Pero bueno Ahí yo creo que Cada uno va a encontrar Obviamente Si hay algún tipo De referencia O hay algún tipo De inspiración La gente lo va a notar Pero creo que Cada uno va a encontrar Yo por eso También tengo muchas ganas De que salga Porque creo que Cada uno va a encontrar En un capítulo Donde más se siente Identificado Viste Y me interesa mucho Saber por ejemplo Cuando la veas vos Cuál va a ser Tu episodio preferido Ponele Si además Que yo creo Que el cine Sobre identificación Y lo que uno Interprete De una película O una serie Es muy distinto A lo que otra persona Podría interpretar De la misma Y yo creo Yo creo que en este caso Va a ser extremo Yo creo que en este caso Va a ser extremo Porque va a haber gente Que va a odiar Algún capítulo Y va a gente Que lo va a amar Y va a haber Como mezclas Viste Ya nos pasó Durante la Durante la producción Como que había gente Que tenía un capítulo Favorito Otros que tenían otro Uno que le gustaba este Pero no le gustaba tanto este Y al otro que al revés Que amaba este Pero no le gustaba tanto el otro O sea Y me encantaría Que eso suceda Con la audiencia Tengo muchísima intriga Por cuál Cómo va a ser la reacción En ese sentido Habría que crear Un torneo Para que se agrupen Los grupos De los fans De cada capítulo Y luego pelear Entre ellos Y el que Que debatan No, yo diría algo más físico El que quede vivo Al final Es el que va a tener La razón Un torneo de boxeo Una velada Con Ibai Así es Que venga bueno Este te defiende El capítulo uno Así Escogemos Como los juegos de la Hombre Escogemos un representante Por cada capítulo Claro Pero genuinamente Creo que va Que va a suceder eso A mí me parece que Al ser tan ecléctica La serie En cierto modo Hay ciertos capítulos Que van a conectar Mejor con cierta audiencia Y ciertos capítulos Que van a conectar Mejor con otra Pero también Me parece que es algo bueno Viste Porque Digo Cada uno va a encontrar También su Como Le va a encontrar Un cariño especial A algún episodio Viste Y eso Eso creo que va a ser Muy lindo también De verdad Y pero Así sin mencionar Nada en específico Para vos ¿Cuál sería Tu favorito? ¿Cuál de los otros? Y es que todavía Es que hay que verlos Cuando los vean Y cuando me digan Y cuando veo un poco La reacción de la audiencia Y todo Yo ya sé cuáles son Mis favoritos No te preocupes Pero prefiero Que la vean primero Y que después digan Este era el que más te gustaba O sea Esto Pero para que te des una idea Mira Te voy adelantando Hay uno de mis preferidos Que no lo dirigí yo Y que es uno de mis preferidos De la serie A ese punto estamos De diferenciación Así de De cómo los capítulos Son distintos ¿Viste? Pero me gustó mucho Hacerlo Y yo creo que quedó Que quedó muy bien O sea Estoy muy contento Con el resultado Ya lo vas a ver En el tráiler O sea Si ya en las imágenes Viste que hay cosas Medio raras El tráiler Preparate Porque Como bueno Pero bueno Es lo que pedían No querían algo nuevo Y distinto Prepárense Entonces Esta Acá viene por ese lado La joda En tu último directo Yo sigo muchos De los directos Y en el último Hiciste una dinámica Sobre ¿Qué es lo que dice Tu director favorito De ti? Ah sí Un exilio inventado ¿Qué diría De una persona Que su serie favorita Sea Hay algo en el bosque? Uh amigo Estás re mal No A ver Es una muy buena pregunta Porque Me obliga un poco A revelar Algunas cosas De De la esencia De la serie Por así Yo te diría Que una persona Que es fan De hay algo en el bosque Por lo menos A quien yo me imagino Yo me imagino Que es una Una persona Muy chill Muy tranqui Medio parecido Al Dudlebowski Viste Un personaje así Un Un Somelier De pizzas O sea Un chabón Que le gusta mucho La pizza Y que sabe elegir Buenas pizzerías Pide mucho delivery O sea Que las come mucho En casa Si es una piba También le gusta Mucho la pizza O sea Es como La pizza Está ahí En como Una de las necesidades Importantes Y también Algún tipo De Algún tipo De sustancias Esto No digo más Porque Porque YouTube Capaz te lo desmonetiza Y no queremos eso Pero Pero bueno Me lo imagino así Gente muy chill Muy buena onda Con la que no A la que no le podés confiar No le podés pedir Un favor muy grande Porque no son precisamente La gente más responsable Son como Che loco Mirá Te pedí que me hiciera La compra del supermercado Uh loco Sabés que colgué Porque estaba Estaba andando Esto en la TV Es que vos me entendés Viste Ya sabés O sea Es medio así Este personaje Es medio así Viste Y las Y las chicas Son Me las imagino Como unas novias Muy Muy divertidas Viste Unas pibas Muy Muy chill Viste Que no No te vuelven loco Y que son Y que son muy copadas O sea Como muy Muy amigables Viste Todos tenemos Alguna amiga Que es Que es como La copada del grupo Viste Esta se va a copar La que te Tenés que ir a un recital De una banda Que no conoce nadie Y que solo la conocés vos Y que decís Uy a quien llamo Uy la llamo A la piba Hay algo en el bosque Y ahí Ella viene Ella te hace el aguante Que signo serían Ella Y él ¿Eh? ¿Qué signo serían? ¿Qué signo serían? Te voy a decir El signo que somos Gastón y yo Esto La piba sería De Aries Como yo Y el pibe Sería de Virgo Como Gastón Ahí pare En todo Nico Por allá en 2019 En lo que era El lado de cine En YouTube Innovaste con series Muy bien producidas Pero que se estrenaron Directamente en internet Como son La historia del cine Y Hollywood al desnudo ¿Cómo te ayudaron Estas series Un poco más pequeñas En tu trabajo En Hay algo en el bosque? A ver A mí todo el trabajo Que hice en YouTube Llegó un momento En mi carrera En donde yo me lo empecé A tomar Como bueno Como si fuera Que estuviéramos haciendo Como decís vos Una serie Pero bueno Que va a una plataforma Que es más chica Pero tenemos un equipo De guión Un equipo de producción Un equipo de De edición De postproducción Y lo vamos a encargar Como si fuera Una mini peli Que estamos haciendo Una mini serie de televisión Y yo creo que eso Ahí también Le da Le da A lo que vos Sea que esté produciendo Un valor agregado Como dirían Un valor de producción Y ¿Cómo ayudaron? Bueno A ver Historia del cine Si bien los guiones Los escribe Mati Horta Siempre O sea Imaginate que tenés Que condensar 100 años de historia En un video De 15 minutos A veces es muy difícil O sea De repente nos llevan Un montón de autores De obras De cosas Y tenemos que decir Bueno Hay que condensar Hay que sacar a algunos Dejar a otros Y eso es un trabajo De elección Y de curaduría Que parece una boludez Pero no es fácil Esto Y muchas veces Lo podés notar En los comentarios Muchas veces Hasta te confundís Porque pensás Que tal autor Representa mejor Una movida cinematográfica O algo Y en los comentarios Te hacen ver Que no hermano Era este No nombraste a este Que es el más importante Y entonces Como bueno Llevo un esfuerzo De curaduría importante ¿Cómo afectó eso En Hay Algo en el Bosque? Yo creo que A mí me ayudó mucho Pero Pero más desde el lado De condensar cosas ¿Viste? Una cosa que uno aprende Es Sobre todo cuando haces Videos para internet Es ante la duda Cortá ¿Viste? O sea Si vos ves que algo No estás muy seguro Córtalo Ya está No sirve Esto Y Que es muy jodido Porque Pensá que cada plano Que haces en una película Cuesta una fortuna Y también viene con el cariño interno Que uno le tiene Entonces Me quedé muy O sea Me queda mucho eso De mi experiencia Como creador de contenido Para internet ¿Viste? Que en algún punto Lo llevo a la narrativa Cuando escribo Y lo llevo también Al cine Pero también lo hacía Cuando hacía los cortos Con Virgen También fue así ¿Viste? Pasa que bueno Acá ya tenés un equipo Más grande No sos el único Que escribe ¿Viste? Entonces bueno Pero si yo te tengo que decir Porque hay un capítulo Que ya casi Casi te diría Que está inspirado En el éxito De un video De 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 Personal Que es Nicolás Amelio Ortiz Que es Yo tenía Unos Storytimes Que hacía Contando anécdotas Sobre mi Sobre mi vida Y hay un episodio Que si bien No es exactamente La misma anécdota Tiene ciertos Paralelismos Con esa anécdota Y yo creo que Los que conocen Esa anécdota Que fue muy viral En su momento Van a Saber al toque A cual me refiero Entonces Y El guión Su Génesis Fue a partir De esa anécdota Y bueno Obviamente Después Lo Traspolía A A lo que era La narrativa De esta De esta serie Ya lo van a ver O sea Los que conocen El canal Los que conocen Las anécdotas Los que me siguen De hace mucho tiempo Que serán Tres o cuatro Que miren Este video Lo van a reconocer Ahí Se van a dar cuenta Cuál es Con este Ya serían Siete producciones En tu carrera Si Y en todo Este camino Hacen Justamente Que va con lo que decías En todo este camino Has encontrado Algo En ti Que salió a la luz Gracias por esto Por ejemplo En Hitchcock Tenemos su fijación Por las rubias Y los padres ausentes De Martin Scorsese Tenemos el catolicismo De Wes Anderson Las figuras paternas Y el estilo viñeta ¿Qué patrones Has encontrado En tu trabajo Mira En principio Te agradezco un montón Por ponerme Al lado De semejantes Titanes O sea Esto Yo no me merezco Ni ser Que en todo caso Tendría que decir Bueno Esto A este O sea Pero está bien Pero O sea Ya en principio Te lo agradezco Una banda Eso Es como Para mí Es quizás Uno de los honores Más grandes Que tuve En esta última semana Y mira Que me gané Un premio La semana pasada Y di una charla En una universidad Así que Hasta ahora Uno de los honores Más grandes Que he recibido Te agradezco Enormemente Ahora Es cierto Y esto Lo aprendí Me lo enseñó Marcelo Y Marco Que fue mi maestro De escritura En su momento Es cierto Que uno tiene Que escribir Lo que vive O sea Las experiencias Personales Son las más Genuinas Y las que más Sirven Para conectar Con el espectador Porque al final El objetivo final De una narrativa Sea cual sea Es evocar una emoción En el espectador De la manera que sea Puede ser mejor filmada Peor filmada Pero el objetivo final Es evocar una sensación En el espectador ¿Sí? Y desde mi punto de vista La forma más directa De conectar con el espectador Es a través De las emociones genuinas Y las emociones genuinas Las tenemos que conocer Porque las vivimos ¿Viste? Por eso yo creo Que en otra época Nosotros alabamos mucho El cine de los 70 Y qué sé yo Porque claro Loco Los guionistas De aquella época Vivieron todo A los 20 años Ya habían vivido todo Ya habían ido A la guerra Algunos Ya otros O sea Delirio De emociones Y tenían mucho más Para contar ahí Y tenían mucha más Experiencia de vida Como para conectar Con el espectador Entonces yo siempre Trato de A partir de Hay un punto En mi carrera Donde cuando yo arranco El bosque de los sometidos Era más una búsqueda estética Porque yo recién estaba empezando Tenía 19 años No sabía ni cómo poner una cámara Entonces estaba buscando Padres Cinematográficos Por así decirlo Y un lugar Estético Desde el cual Pararme Pero era más que nada Es una búsqueda Así Ahora últimamente Yo ya cada vez Me estoy concentrando más En hacer una búsqueda narrativa ¿Viste? Qué es lo que quiero contar yo Y La mayoría de las cosas Tienen que ver con Con mi psicología interna O sea Con cosas que me han pasado Con anécdotas Que he vivido Que bueno Uno las extrapola A cosas fantásticas ¿No? Porque hay algo en el bosque Tiene elementos paranormales Y todo Y eso no me pasó Pero Pero sí que Sí que está muy basado En En cosas internas mías Y en Capaz rayes Que uno tiene ¿Viste? Del día a día Porque siento que es Lo más genuino Que yo puedo contar también ¿Viste? Nico En otras charlas Has mostrado tu interés Por el concepto De exportación de cultura Y sobre todo Por la promoción Del cine argentino Esta plática Y el hecho de que El tráiler de las series Estrene en la Comic Con De Argentina Por petición tuya Dan evidencia de ello ¿Qué otras peleas O solicitudes Te has tenido que aventar Para cumplir este propósito? Bueno A ver Si bien Yo te voy a decir una cosa Primero que nada La experiencia que tuve Con la productora Con Gloria Mundi Fue quizás una de las mejores Experiencias que yo tuve Con productoras en mi vida O sea No tengo más que palabras De agradecimiento Para ellos En sentido De todo lo que se arriesgaron Por este proyecto De todo lo que me dejaron hacer Y de O sea Hay cosas donde yo digo Pa loco Real O sea En ese sentido La verdad que fue una experiencia Única Y mirá que yo ya he trabajado Con productoras Y todo Con clientes Y de todo Pero Pero esto fue Lo mejor que me podría haber pasado Dicho esto Dicho esto Como en cualquier trabajo En equipo Cualquier persona Que haya trabajado Con más de una persona Sabe Que Hay discusiones Siempre Ya sea discusiones creativas Discusiones De índole Económico Y presupuestario Y a veces Cosas que tienen que ver Con Bueno Esto Es más difícil Conseguir lo que vos buscás De lo que crees Viste Entonces sí Obviamente Hubo Hubo debates Hubo Cosas que pedí Y que tuve que ceder Me fui Y volví a entrar Ahí estoy De no Porque de repente Desapareciste Loco Perdón La brujería De algo en el bosque Ya está Haciendo sus efectos Se está aplicándose No te decía Que como en cualquier En cualquier producción Hay debates Y hay cosas Y la verdad Que aprendí muchísimo De como Porque claro A veces uno O sea Es verdad Que aprendí Muchísimas cosas Narrativas De cine Pero una de las cosas Que tiene de bueno Empezar a hacer películas Empezar a hacer películas O series Y esto también me ocurre Desde mi primer cortometraje De que también te das cuenta Un poco Empezás a aprender A trabajar en equipo Y en este proyecto En particular Aprendí muchísimo De trabajar con Una productora Con una productora Que además tiene una responsabilidad Con una plataforma Y Y se convierte Medio en un También en una En una estrategia También viste A ver como Como podemos Salirnos con la nuestra En algunas cosas Ceder en otras Que Que fue Para mí Fue una experiencia Muy interesante En ese sentido También Y por suerte La pude hacer Con Con Gloria Mundi Que Ya te digo Para mí fue De los mejores Descubrimientos A nivel productora Le digo A la gente Ojo cuando vengan Dan un proyecto Porque Te puede tocar O sea Vos podés estar contento Porque vendiste el proyecto Pero si te toca Una productora Con la que no conecta El proyecto O que no conecta Con vos como director Pues te puede generar Muchos más problemas Que no haber vendido Ningún proyecto Entonces Ojo con la gente Que te viene Como si Te compro el coso Porque Sobre todo Si querés mucho Ese proyecto Tenés que cuidarlo También Y cuidarlo No solamente De Que no consigas La cámara Para filmarlo Como querías Sino también Cuidarlo De algún productor Que capaz Que no No va a conectar En este caso Así como ellos Apostaron por mí Como director Primerizo De algo tan grande Yo también Siendo que aposté Un poco Con Con la productora Y con Y con Mi proyecto Y creo que Superó las expectativas Entonces estoy Muy contento Con eso Bueno pues Ya veremos Digo Para despedirnos Para quienes No sepan Cuadrito PR Es una agencia Mercenaria Y amarillista Y es justamente La que se está Encargando De la difusión De Hay Algo en el Bosque Nico es la cabeza De la empresa Y yo soy un accionista Minoritario Por lo cual Te pido Nico Autorización Para mi propuesta De miniatura Título Mira el título Pero para No puede ser Que no Esto es cuadrito Un poco de corporativismo ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Dónde está el teléfono Ese negro Que aparece en las salas De reuniones? No, no, no Me tendría que ¿Has visto la película De The Amazing Hood Soccer? Algo así De los Coen Sí Así No, no Me imaginaría Así es Me imaginaría Algo así Tendría que Saltar ahorita Por esta ventana Pero mira Por ahora Te veo la miniatura Ya vas a ver la miniatura Es que es una sorpresa Entonces El título sería La miniatura Para La miniatura Tendría que ser así Y mira Mira el título A ver, a ver Todo en mayúsculas A ver qué te parece Increíble Se film se encuera En entrevista De hay algo en el bosque Entre paréntesis Sale mal La miniatura Podría hacer algo así Como que Y mira Y un poco de Mr. Beast Por acá Tengo un par de Cotaciones Me parece que la miniatura Puede andar bien Siento que el título Es muy 2018 Yo trataría De hacer algo Como por ejemplo Le hice una entrevista Le hice una entrevista A director español Y la cagué como nunca O sea Tipo la cosa más clickbait Del planeta Porque aparte Ni siquiera soy director español Pero bueno Suena mejor Que director argentino Del primer mundo Entonces Sí Y así Ya que citabas a Mr. Beast Hice tal cosa Y me regala 10 mil dólares Increíble Ah Eso sí Para mí que tiene que ser Y lo que Hice Hice una entrevista A un director Y Y quedé Y quedé fascinado Con lo que me dio Y la miniatura Es tipo Tu cara así como Y una mano Dándote un montón De billetes A ver A ver Prepara la mano Y yo edito Los billetes Dale dale Prepara No 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 La mano sale De la miniatura O sea Sería tipo Esto Dale dale Así Un montón de billetes Haz así la posición Un segundo Listo pues Bueno Nico Muchas gracias Por este espacio Desde O Nada En Sinxpiar Ya están Están acostumbradísimos Bueno Nico Muchas gracias Por este espacio Te deseo el mejor De los éxitos Por acá En Colombia Gracias a vos Estaremos pendientes Del estreno Te mandamos muchas Buenas energías Y espero charlar contigo En otra ocasión A lo mejor Ya cuando tengamos La serie estrenada Y completa Para disfrutar Dale querido Bueno Ahí ya sabes Ya tienen todas las formas De contactarse con nosotros Y Y nada Te agradezco mucho La verdad que estuvo muy divertida La entrevista Muchas gracias a ti Un abrazo Chau 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 chau